Este día, señor gobernador, es muy importante y trascendente para la población de los pueblos originarios y me refiero a los hermanos de las etnias nahuas, a los nazavi mixtecos, a los mepá, tlapanecos, a los suja, a musgos y representan más de un 20% de la población de nuestro estado, es decir, más de 600 mil habitantes ya que con su apoyo, señor gobernador, hoy se firma este convenio de coordinación, sede y gobierno del estado en donde se habrá de implementar el programa de identidad jurídica en los pueblos indígenas para desarrollar acciones conjuntas a través de la coordinación técnica del sistema estatal de registro civil que atinadamente coordina a la licenciada Marinés Huertas Pegueros y con la directiva social de su señora esposa, a quien se le reconoce su labor en esta materia de identidad jurídica que le ha puesto mucho empeño, me refiero a la señora Mercedes Calvo de Estudillo, presidenta del DIF con quien colaboraremos muy coordinadamente en este tema para implementar campañas estatales de registro civil en los municipios de Cochoa, Palgrande, Metlatono, Copalillo, Xochitlahuaca y Tlacochitlahuaca en donde se realizarán acciones de promoción y fortalecimiento del derecho de identidad en pueblos indígenas considerando como regiones de difícil acceso para el registro ordinario y extemporario de nacimientos expedición y realización de actas de registro civil, expedición de la clave única de registro de población así como más de 21 servicios que gracias a usted, señor gobernador, se darán otorgados de manera gratuita.